Desde que salió este tema no he parado de recibir mensajes por mi Instagram, por Facebook, por todos lados Y simplemente si queréis que, pues, alguno de los temas de los que queréis recomendarme sean subidos aquí al canal Simplemente ya sabéis me los mandáis y os suscribís al canal y le dais a like Dicho esto, hoy ha venido al canal Isabela Merced Merced, solo os digo que se parece mucho a mi apellido Y se parece mucho a mi apellido, eso me ha hecho mucha gracia Con papi Vídeo cortito de 2.28, nos va a sorprender, creo que no la he traído nunca al canal, creo que tiene más temas Y si los queréis, pues simplemente tenéis que darle like y pronto serán subidos aquí en este canal Dicho esto, fans de Isabela Merced, darle like, suscribiros para que vuelva Y vamos a escucharlo, ya os digo, me lo habéis mandado un montón de veces Y espero que no me decepcionéis Vamos para allá Eso último era el insulto, ¿eh? Sí Me ha pasado ahora mismo por la cabeza tres cosas que me han explotado, ¿vale? Y ya no son horas para pensar Y me ha hecho ¡pum! la cabeza Uno Pensaba que estaba cantando quechua He visto que no, finalmente inglés He intentado entender algo de inglés Ya sabéis que yo con mi inglés soy bastante malo Y por último, me ha recordado por los movimientos, por todo a Rosalía ¿Podríamos estar delante de la Rosalía peruana? ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Tengo que decir, es muy guapa Ahora sí, seguimos Me recuerda un montón a Rosalía, os lo digo en serio Aunque tengo que decir una cosa Entre las dos, me quedo con Isabela Me parece más guapa que Rosalía Pero os lo juro El estilo de canción, el estilo de lo que está haciendo, de los bailes Me recuerda mucho a ella No sé por qué me ha venido un pub Digo, hostia, la Rosalía peruana Creo que no es bueno comparar artistas entre ellos Pero no sé, me ha venido este fluff en la cabeza Y tenía que decirlo, ya lo sabéis El tema mola, tiene su ritmito También ya os digo La mitad del tema no lo estoy entendiendo Porque ya sabéis que es en inglés Pero bueno, aún así, mola Y entiendo que ha pasado algo Por lo que nos ha dejado en el inicio Ha pasado algo con su novio Creo que lo ha dejado Y le está diciendo a lo mejor el por qué El motivo con esta canción Vamos a seguir Esto es un baile típico Y aquí entra otra vez la comparación Ya sabéis que Rosalía Metió y mete en muchos de sus vídeos El flamenco Aunque ella no sea ni andaluza Ni nada por el estilo Pero es un baile típico español Que se reconoce Flamenco, toros, paella Es lo que se dice sobre todo en los guiris Cuando llegan aquí a España Playa, toros, paella Alcohol, fiesta Flamenco Y aquí estamos viendo Otro de los bailes típicos de Perú Ojo que no es tan tontería Lo que he dicho de la comparación Pero ya os digo No es bueno comparar a artistas Si se complementan, mejor Vamos para allá Tiene un ritmazo de la canción Tiene un ritmazo de la canción Pero ya os digo Me parece aparte Teniendo ya la comparación Aparte Es un temazo Te da ganas de bailar Y es la típica canción Que suena de discoteca Y tú la bailas Y empiezas de Papi I'm gonna know You're not being Aunque no sepas lo que dice Lo Lo cantas Y más si llevas dos o tres Cubatas encima Vamos para allá Me está pareciendo increíble el videoclip Os lo digo Me está pareciendo increíble Nada más que decir Brutal Vamos a seguir Y encima es el video de Rosalia después Me ha gustado mucho Porque es verdad Me ha gustado mucho el tema Tiene muy buen ritmo Isabela Merced Si queréis que vuelva al canal Darle un montonazo de likes Suscribiros Y pasarme sus otras canciones por Instagram Ya lo sabéis Me ha gustado mucho Lo digo en serio Me ha gustado mucho Vale que he hecho Creo incluso yo Maren compararla con Rosalia Pero me ha recordado Lo siento Tenía que decirlo Dicho esto Ahora si Un besito Un saludo Recordad suscribiros Dale like Y nos vemos En el siguiente video ¡Kfaito! ¡Bcackhoomba! Vídeo